¿Por qué no te pego? Me quebo ¿Cómo me cubro, güey? Obvio, esto va a agarrar la guía, ¿no lo veis tú? ¿Yo, tú lo veis bien? Sí, lo veo bien, güey Sí, hoy estoy lagueado, güey A veces te pego, como que luego te pego, pero no sé Madre, yo te estoy sacando de la coche, tu madre, y ni te moví, güey Yo tampoco, no te hago nada No te hago nada, güey Toma Y ahí, y ahí Uh